y comenzamos con la segunda entrega de la noche por parte de noreste independiente de la mano de lucha libres y limites en exclusiva para la deslocadora tv así es mi querido insomnio y venimos aquí a esta segunda lucha con draiger y con acompañados de siniestro es un luchador que ha estado haciendo una muy buena campaña es un rodazo de 7 suelas y una técnica muy depurada ahorita lo vas a ver como trabaja el señor aparte de una muy buena imagen que trae tiene bastante técnica no que las chiquillas esas de los técnicos que vienen de frente pero se pinta para hacer una pelea muy muy aérea muy veloz así que aquí los invitamos a que se queden para ver estas acciones y aquí venimos que llega a amperio es un luchador que tiene mucha fuerza que tiene mucha experiencia y que tiene ya muchos seguidores y radar no es un chavito que nada más tiene un defecto radar y es que está en el bando equivocado tiene juventud tiene técnica sabe volar tiene mucho pegue pero bueno pues algo malo tenía que tener y es que está en el bando de los técnicos así es mi querido insomnium y ahí el referee para este contienda el bubu, parece que no alcanzó para el otro referee pero va a ser a una sola caída ya lo ahí lo mencionó el bubu y mira vamos a empezar fuerte esta siniestro en contra radar una diferencia de tonelaje considerable vamos a ver hasta el tamaño falta y no no quiere quiere amperio uno que sea el mismo Jorge y se va para atrás oye es que al que le pongan a radar el radar va a ser más delgado y más chaparrito eh pero la actitud y la técnica nadie se la quita mira ahí empezando estos portachones y no creo que siniestro está arrepintiendo un poquito de haber pedido imperio y es que pues también o sea hay que comparar el tamaño y ahí va ahora sí del vuelo y del peso driver contra radar y driver que pide el apoyo de la afición de la afición que fue el día de hoy a esta puerta cerrada que pues no es afición es los familiares de los luchadores ahí apoyándolos pero creo que no recibió buen buen recibimiento driver y ahí radar que se lo lleva comienzan las acciones bueno ya se llevaron al driver a la lona y se vuelven a llevar que está pasando ahí yo creo que el señor radar lo único que sabe es aventar a gente chiquito pero picoso eh salió bravo radar pues mira si ya te pico radar aquí están narrando luchas por favor mascarero no te proyectes en tu vida personal y vamos ya se le va para el brazo y que va a hacer una cerrajera es muy temprano señor radar es muy temprano para empezar a rendir gente que dice bubu mira bubu muy bien parando amperio para que no se meta y ya está ahí siniestro defendiéndolo estos son trabajo en equipo y se lo lleva a las cuerdas y que bonito antebrazo le mete siniestro a radar y ahora si viene amperio al centro del cuadrilátero y se retan eh y dicen yo tengo más músculo que tú no es cierto yo tengo más vamos a ver y se van a las cuerdas una de tres cuartos con patadas voladoras muy bonitas a pesar del tonelaje sabemos que amperio tiene muy buena técnica y puede hacer cosas que personas de su la mitad de su tonelaje son los que más acostumbra y va para atrás se va a llevar con un lazo al brazo vamos a ver patadas voladoras de nuevo y lo saca de si y la gente felicitando amperio pero ya llegó driver lo agandalla con unas patadas voladoras y sale del ring pero ya entró radar el joven radar va a las cuerdas lo sigue brinca bonito radar y que dice que pasa que tanto festeja todavía no ha hecho nada de radar del ring vamos a ver ahí nos están toreando se nos salta y nada para nadie todavía bonito lazo y se lo lleva y que va a hacer radar eh no lo hagas no lo hagas a beneficio y se lo lleva un bonito tope no te lo van a negar ahi esta la repetición y yo creo que driver no nos espera de ese vuelo eh se lo llevo de calle mi estimado radar chiquito pero picoso te dije insomnium eh es bueno este chavo ahi van los portachones amperio falla y se lleva con una patada pulpa el estomago y lo van a empezar a botar las cuerdas pero lo revira vamos a ver amperio no se va a dejar y se lo esta llevando con una japonesa y ahi le quiere dar un antebrazo no alcanza y siniestro va las cuerdas que bonito se lo llevo eh muy buena técnica de siniestro es lo que te comentaba el señor tiene muy bonita técnica el señor hace muy bien las cosas y ahi esta el tonelaje no lo priva de hacer movimientos que un peso semi completo un peso eh mas como por ejemplo radar pueden hacer y mira vas para arriba amperio y nada ya están empezando a dominar los rudos y a mi se me hace que esta lucha va a ser de siniestro y va a ser de driver no se que opinas tu mas cara yo creo que amperio y radar van a sacar la lucha están ahi agandallando los rudos en la esquina radar se esta quejando dice óyeme bubu ponte a jalar y ahi se empieza a quejar y bubu va y le reclama y se estan peleando ahi radar radar pon atención mejor a los rudos eh no 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 le pongas atención al referee que ya estan agandallando ahi feamente a su compañero pues si el radar se queja que no es nada bubu pero mira bubu esta haciendo su trabajo no hay relevo no tiene por que meterse al ring ahí bubu esta correcto no debe haber es dos contra uno señor es dos contra uno y eso no es valido ahi esta vamos a ver si el radar puede sacar la casta no que le de los palitos al amigo y lo recetaron con una patada ahi casi casi al cuello y lo tumban feamente al joven radar pero sabemos de su técnica y se andaba ante y bueno lo volvieron a recetar con patadas y mas patadas para que aprenda radar de en que vano debe de estar para que veas lo que son compañeros ellos si estan trabajando en equipo mas que el hermano como amperio que mira esta en la esquina agarrando aire platicando con el publico mientras el radar no estan sonando entre dos el señor no se mete es que yo creo que a los trinco les falta mucho eso de poner un trabajo en equipo de hacer un compañerismo mira ahi esta el pueblo de radar y donde esta amperio no pues no lo deja pasar bubu ahi yo creo el referee tambien deberia sacar a draiger draiger no se hace muy adelante mira draiger esta ahi atras tranquilito todavia sin esto le da chaviza a dar aparte hay cuerdas hay cuerdas señor ahi debe de estar contando bubu para que lo suelte claro que cuerdas mira yo estoy viendo una dos tres cuerdas el ring tiene que tener cuerdas sino no seria un ring de lucha libre profesional traes tarjetitas se me quedaron en la casa jajajaja y va a hacer las acciones golpe entre brazo y amperio va a la lona y al hogar que va a hacer eh lo esta pescando y no lo bajo me va a quitar la mascara y la mascara eh eso no es de lucha eh eso no se debe de hacer ahi como quiera draiger esta probando los materiales de la mascara esta viendo que son de buena calidad mientras radar platicando con el rey no no lo deja entrar bubu eh ese es el dos contra uno que nos estan haciendo a los técnicos mira mira ahi estan ellos trabajando haciendo su trabajo tranquilo ya hasta que tienen que ir por el para el que se ponga despilitario salario señor radar y vamos y va para fuera amperio y es lo que te digo no trabajan en equipo señor no pues esta dificil esta lucha para el joven radar pero ahorita vas a ver que va a responder aunque ya se lo llevaron y vuelve a pisar la lona que van a hacer que estan planeando ellas estan viendo como van a finiquitar esta lucha solo espero que draiger y mi estimado miestro le vayan a lavar la ropa eh porque ya la trae toda sucia al radar híjole no pues se me hace que hasta el domingo es cuando salen la ropa se lo lleva con unas bonitas pinzas al cuello y empiezan a reaccionar los técnicos radar se llevo a draiger y ahora tiene amperio a las cuerdas a siniestro se quedan a ver mascarero porque no estas descalificando eso si estas diciendo ahorita que son dos contra uno porque ahorita que son dos usted se queda callado a ver expliquenme que paso con esa doble moral no no es doble moral simplemente es eso es un momento promedio lo que siembras cosechas y ellos sembraron eso y ahora lo estan cosechando y mira esta el radar retando a draiger pero porque estan pero ya atrás cuidándole las espaldas y todavía acaban de patear la cuerda es un subvolta prohibido se equivoco draiger se atravancó y se pegó solito y ahi se lo van a llevar y vamonos un bonito suplex suplex doble sobre draiger y lo agarran ahi a codazos y ya no se puede levantar eh ahi le pone el pie amperio como diciendo yo soy el numero uno cuéntale gugu y se llevo a los dos ah pero que manera de querer humillar al rival por parte de amperio vamos a ver si ahorita que entre siniestro se le pone uno contra uno como debe de ser vamos a escuchar los roquetazos vamos a ver ándale en cortito tu crees que radar puede superar eso pues ya se va a quitar el guante y cuando se quita el guante le duele mas la mano vamos a ver vamos a escuchar shhhh uy señor no si yo creo que es así le salio el señor y vamos para abajo orale se le regreso por ahi y ahora que se vienen unas patadas de radar y que va a hacer eh una palanca al brazo si que dice bubu que dice bubu que dice bubu que dice bubu que no dice que no es normal es esa ambulación directa le esta apretando el brazo se esta rindiendo se esta rindiendo se esta rindiendo y bubu ay no 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 muy mal eh de bueno es que estaba Draeger ahi para ayudar a su compañero ya se habia rendido ya estaba diciendo que ya pero bueno seguimos con las acciones y ahi lo azotan a radar y le hacen una palanca a los pies y entra emperio y le da una patada en el mero cerebelo el cerebelo esta atrás pero bueno lo bueno es que el mascarero si tuve anatomia como estaba en la primaria entonces vamos a ver raquetazos y va uno y nada no no se quiso meterle poco raquetazos vamos a ver pero va a volar va a volar va a volar no nada mas se barre mira mira ahi va los rudos exactamente trabajo un equipo por parte de los rudos y que se lo va a llevar se lo va a llevar uuuuy se equivocaron y la gente aplaude este equivocación esta equivocación de los rudos y radar va y va a aprovechar que va a hacer radar eh pues mira con que no se viente emperio porque es un peso pesado y se los llevan ahi los dos y aqui vemos la repetición donde amperio se lleva a los dos rudos desde la tercera cuerda impresionante vuelo de amperio siempre con ese tipo de lucha y ahora quien viene radar que que va a ser radar eh pues me huele al fuera de radar vamos a ver si tenemos la oportunidad de verlo el día de hoy ese gran tornillo que que excelente tornillo de radar este lance es el fue de radar es un tornillo que tiene muy bien hecho este jovencito lo hemos visto en varias arenas y siempre es un movimiento letal siempre es un movimiento que tiene ya muy afinado y ademas de todo es muy espectacular ojalá que algún día radar se pase al bando de los rudos para que se pueda valorar el trabajo que hace arriba del ring ponle un oxo insomnium y con dos cajas abiertas ay pues bubu sigue contando para que sigan las acciones arriba del ring ahí los rudos quieren subirse pero amperio y radar los bajan y ellos se suben eh que bonito me ha cortado en la cuenta siguen los técnicos arriba del cuadrilátero no espera de que los rudos van a subir ya están cansados los pobres ya vamos a ver como vamos a penetrar este encuentro y en dos contra dos recuerden estamos en la exclusiva para la desnocadora PD así es y estamos aquí en la desnocadora y se van sobre las cuerdas al parecer esto uy ahí se los llevan los rudos y ahí le va a contar bubu uno dos y nada se alcanzan a zafar los técnicos y entonces bubu te van a llevar de encuentro y desnocadora por un lado un amparo por otro eso que parece una versión de la escalera que bonita que bonita se lo esta llevando ahí radar que dice que dice bubu se rinde se rindieron los rudos los vencedores de esta lucha es radar y amperio bueno pues esta noche fue de los técnicos pero a final de cuentas vienen más luchas y les invitamos a suscribirse a la desnocadora TV síganos en nuestras redes sociales facebook, instagram sobre todo youtube suscríbanse y aquí podrán ver lo mejor de la lucha en liberación y y y y y y y y y